Y el empresario Hugo Barrera, uno de los precandidatos a la presidencia de ARENA, aseguró que todos los partidos deben dar a conocer quiénes son sus donantes. Durante el programa Ocho en Punto señaló que su objetivo es devolver al tricolor el peso político que ha perdido. La postura que ARENA mantiene dentro de la Asamblea Legislativa y en general en la política nacional es deficiente, según señala Hugo Barrera. El no poder recuperar la presidencia ni ganar suficientes diputados en el Parlamento también sería una falla para el tricolor. Y en este sentido los resultados que tenemos en este momento como partido son los que de alguna manera me obligan a mí a meterme en este asunto. Barrera señala que en el contexto actual los miembros del partido que busquen cargos dentro del COENA deben dedicarse plenamente al trabajo partidario. Con el más grande de los esfuerzos, dedicándole todo el tiempo que sea necesario, estoy hablando de 10, 12 o 15 horas diarias si fuera necesario, para la recuperación de esa potencia ganadora de elecciones que ha sido tradicionalmente ARENA. Asimismo el empresario señaló que no encuentra razón para ocultar quiénes son las personas que más donan dinero a los partidos políticos en general. No, mire, yo creo que todos los partidos políticos estamos obligados a dar a conocer de dónde provienen los recursos, sobre todo en estos momentos en donde hay tanto rumor de que las cosas pueden venir de áreas completamente fuera del esquema legal. Sobre los funcionarios municipales que se han visto vinculados a pandillas, Barrera asegura que en estos casos es simplemente la Fiscalía y la Policía las que deben actuar de acuerdo a la ley. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.